Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver en Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vamos a ver qué ha pasado en los mercados de renta variable que por ende que está pasando en Bitcoin y el resto de criptomonedas que no nos engañamos forman parte del sistema financiero internacional. Y de la mano de Luis González, tiene buena pinta, lo hemos visto, nos parece muy interesante, lo vamos a hacer con BTCC que quien se registre con nosotros en el link que tiene abajo le dan 40 tether de bonus para hacer trading lo que quiera. Oye, ¿se puede reembolsar? No, pero lo haces hacer trading y los beneficios como siempre son reembolsables, o sea que te vale para trading, es trading, fantástico, 40 que está muy bien, puedes apalancarte y si consigues, pues ahí tienes una pasta, ¿ok? BTCC que es uno de los más antiguos y yo creo que el más antiguo de los exchange de criptomonedas, creo que está desde el año 2011, así que la calle. Bueno, ¿qué nos iba a decir? Fijaos. Bueno, después de esta interrupción, primero hay que explicar qué es el carité. El carité es un tipo de estrategia especulativa que busca generar rendimientos altos con poco capital invertido. No exactamente. Eres un inversionista global, va a un país con tasas altas, Japón le pide dinero prestado, ¿vale? Lo que tú haces es endeudarte en una divisa, una moneda que tiene tipos de interés bajos, en su momento eran Japón y Suiza, y esto, con este préstamo, lo sacas y lo inviertes en un país con tipos de interés altos, México, Brasil, Turquía, Estados Unidos. ¿Para qué estrategia funcione? Esto está muy bien. Te endeudas a precios bajos y buscas invertir a precios altos. Eso es una idea cojonuda. O sea, oye, nosotros tenemos un proyecto que da un API anual 25%. Pues tú pides un préstamo al 5, lo inviertes en un proyecto del 25, quien quiera que nos escriba, y la diferencia al 20% es para ti. Fantástico. Que la tasa del país prestado, ¿vale? Que la tasa a la que pides prestado sea baja. En este caso de Japón, la tasa estaba en el 1% y en el corto plazo en 0,10. Que el tipo de cambio del país prestamista, en este caso el yen, pierda valor. Es decir, que se deprecie. O sea, que la divisa en la que tú te estás endeudando se está depreciando. Que la tasa, que en este caso era Japón, ¿no? Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos que ver? El euro, el dólar contra el yen. Ahora sacamos el gráfico del dólar contra el yen y eso se está. Aquí tenemos, efectivamente, desde el año 2020 hasta hace un mes, ha pasado el 1 dólar 102 yenes, 1 dólar 161 yenes. Y ahora se ha pegado el piñón y ahora tenemos 1 dólar 145 yenes. O sea, ¿qué ha pasado? En un mes de 161 a 145, una caída del 10% que es una barbaridad en las divisas, ¿vale? Entonces, claro, que el tipo de cambio del país receptor gane valor, se aprecie. O sea, tú pedías el dedo en yenes al 1%, lo invertías en México o Estados Unidos al 5% o al 11% y además dólar contra el yen se depreciaba, con lo cual cada vez te daban más yenes por dólar o más yenes por peso mexicano. Fantástico. Esto ha sucedido en los dos últimos años y el carry trade fue muy exitoso. Llegó a ganar el doble que el SP500. Con poco o nulo capital propio inviertes el dinero prestado, ¿vale? O sea, es decir, tú tienes 1.000, pides por 10.000 y estás, por esos 9.000, estás ganando prácticamente un 5%. Porque estás pidiendo al 1 y estás siendo prestado al 1, recibes rendimiento al 4.500 y además tienes otro 2-3% de revalorización, con lo cual tienes un 7% de 10.000, que son 700.000 y has puesto solo 1.000, o sea, que tienes un 70% de beneficio a poco que hagas cualquier cosa. Primer acto. Dice, durante dos años fue una estrategia muy atractiva, pero existía mucha presión, pero ya existía mucha presión para deshacerla. La apreciación del peso después de la elección le quitó cierto atractivo al carry trade yen peso. El yen contra el peso, el peso mexicano es poco atractivo. En cuanto a tipos de interés sí, en cuanto a fortaleza menos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido una estocada a esto, pero ojo, el martes, hace una semana, ojito, ¿eh? Que el carry trade del, la depreciación del yen, del dólar contra el yen, lleva mucho más tiempo. Fijaos. Prácticamente ha empezado el 12 de julio. O sea que, o sea, esto, digamos que el último coletazo fue hace unos días. Esto es importante. ¿Vale? Quiere decir, que esto ya se veía venir. Porque esta caída, esta revalorización del yen contra el dólar, o depreciación del dólar contra el yen, y de apreciación del dólar contra el peso mexicano ya se veía venir. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener un rebote, y entonces van a subir toda la renta variable, bitcoin y demás. ¿Por qué? Pues porque tienen, tras una caída tan fuerte de casi el 12-13%, tiene que rebotar. ¿Vale? Entonces, el Banco Central japonés decide, contrario a las expectativas del mercado, subir la tasa del 0,10 al 0,25. No es mucho, pero esto es significativo para un país que lleva una década con tasas negativas. O sea, en lugar de mantenerte como estás, subes los tipos de interés, aunque sean nimiamente. ¿Esto qué significa? Que has cambiado el discurso. Bien, este es un artículo de un mexicano. Entonces, él hace el carry trade del yen contra el peso mexicano. El yen contra el dólar sale mucho mejor. Al menos es menos riesgoso, pero bueno, hemos visto que no. Que ya un 12% de depreciación es una hostia de cuidado. Este movimiento le pega al punto 1 practicando en el preámbulo. Es decir, la tasa a la que piden prestado los inversionistas ya no es tan baja. El 0,10 es el 0,25. Eso hizo que se empezara a deshacer parte de ese carry trade y regresasen los capitales prestados a Japón para repagar el crédito. ¿Qué hace la peña? Las barbas rebojaron y dice, yo cierro mi posición y devuelvo el préstamo. ¿Qué hace esto? Revalorizar la moneda japonesa. De las cuatro variables que se necesitan para el carry trade exitoso, la segunda también empieza a tambalearse. No lo suficiente para ser un desastre, pero sí. Un poco sí, porque ya esta revalorización ya empieza a ser considerable. Claro, es que nos damos cuenta de una cosa, que es que empieza a haber una caída. 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 Pero de repente, si no se recupera, esta caída se acentúa. Porque todo el mundo tiene que deshacer las estrategias de riesgo. O sea, las estrategias, cuando dicen, no te apalanques, el mundo financiero está apalancado 10, 15, 20 veces. A poco que tengas unos movimientos del 3, 4, 5% y vayan en tu contra, te toca deshacerte. Pero no tú, sino todos los que van contigo, que son muchos. Porque todo el mundo está haciendo las mismas estrategias. Ah, que no sé qué. Que no invertamos la rueda. Que todo el mundo está haciendo las mismas estrategias. Entonces, al hacer esas estrategias, el mercado se deshace como un azucariño. En segundo acto, entonces, el viernes de esta semana, o sea, el 2 de agosto, con un dato débil en el empleo, lo que es más probable, que la FED empiece a bajar tasas más rápidos, golpea el punto 3. O sea, el tipo de interés que me da el dólar va a ser menor. Cuando sucede el dato del empleo, la bolsa japonesa estaba descansando, los mercados estaban cerrados. Cuando abrieron el lunes, el lunes por la mañana, la presión ejercida por los puntos anteriores, lograron que el inversionista global se asustara. ¿Qué decir? Que acentuó la revalorización del yen y, ojo, acentuó la caída de las bolsas. Porque para compensar esa revalorización. O sea, tu moneda se revaloriza, tu bolsa cae. Este efecto masivo puso presión en el punto 4, en las monedas emergentes, el peso mexicano empezó a depreciarse. Se depreció en dólares, pero se depreciaban todas contra el yen. En este sentido, se hace un año, las cuatro variables se movían a favor de un inversionista global, ahora las cuatro variables se mueven en contra y todo sale por la misma puerta. Pero ese es el problema. Que todo el mundo tiene el mismo sistema de gestión de riesgo, todo el mundo hace la misma estrategia y todo el mundo deshace a la vez. No hay tanto para deshacer. O sea, no hay tanto liquidez para deshacer esa salida. La utilidad generada por el carry trade. En este año, desapareció en dos días. El inversionista apalancado, el inversionista que pide el dinero prestado, es más susceptible a ser golpeado, pues tiene que repagar sus dívidas. O sea, que tenemos que devolver el préstamo. Y las variables tienden a retroalimentarse entre ellas, generando una espiral de destrucción que es rápido y furioso. Esto es lo que está pasando en los mercados. Por ejemplo, carry trade, Japón, México, carry trade, Japón, cualquier cosa. Porque no solo es contra el dólar, contra el peso mexicano, es contra el euro, con casi todo. Entonces, si todo el mundo está pidiendo prestado en Japón para invertirlo en otro sitio, de repente Japón sube los tipos de interés. Esto es uno de los movimientos más significativos de los últimos años. O sea, Japón, que siempre está con los tipos bajos, ahora empieza a subir los tipos y el resto del mundo empieza a bajarlos. Entonces, obliga a todo el mundo a deshacer posiciones. Porque, claro, ¿qué hace la gente? Pide prestado en un sitio donde le cobran poco y le invierte donde le pagan mucho. Entonces, eso hay que ser consciente que eso dura un tiempo. Una vez que ya se ha pasado, pues tienes que deshacerlo. ¿Cómo haces? Te tienes que anticipar. Tienes que ver que cuando las barbas de tu vecino veas mojar, se veas recortar por las tuyas a mojar. Entonces, ¿cuánto ha durado? Bueno, pues esto ha durado mucho. Esto ha durado muchísimo tiempo. Entonces, ahora toca caída. Toca caída. Toca volver. ¿Hasta dónde? Bueno, pues no sabemos. De momento, por aquí. Entonces, también es cierto que al final, fijamos los gráficos, lo normal es que esto acabe volviendo a niveles como esto de aquí. Incluso la media de los últimos años sea algo de este estilo. Entonces, claro, estamos hablando de una caída del 40% fácilmente. Ese es el tema. El tema es que de este máximo que hemos tocado a este mínimo, que estamos aquí, tenemos que revertir al punto medio que aproximadamente es este. Y esto implica una caída de un 30-40%. Implica una barbaridad de corrección. Deshacer posiciones. Tú tienes que repagar. Deshaces posiciones no solamente en tus préstamos, no solamente en dólares, sino que deshaces posiciones, porque esos dólares, a lo mejor los tienes invertidos en otro producto que te da más rentabilidad, con lo cual también no tienes que vender. Entonces, vas deshaciendo posiciones sucesivas y vas arrastrando diferentes mercados. Lo haces como una ola. Entonces, si quieres aprovechar, trade aquí, 40 dólares y te registras y haces todo el trading que quieras y repartes o repatrias el beneficio. Aquí no hace falta pedir prestado. O si quieres invertir, perfecto. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Julgamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.